Buenas tardes. Hoy se festeja el Día Mundial de la Poesía, una de las expresiones lingüísticas de la humanidad más necesarias, motivadoras y bellas. La Jornada Internacional, que se celebra cada 21 de marzo, fue instaurada en 1999 y cambió la primera fecha estipulada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pues coincidía con el Día del Libro. Reconoce además cómo la poesía puede usarse como una herramienta social para crear conciencia sobre problemas sociales, dar voz a la comunidad, promover la diversidad lingüística y cambiar la forma en que las personas ven su lugar en el mundo. El cantautor cubano Lain Morales tendió en la provincia de Holguín un puente de amor entre la música, la juventud y la sociedad como parte de su Gira Nacional por la Diversidad y la No Violencia, que además de los grandes teatros, se extiende a instituciones universitarias y hospitalarias. Durante dos días el público elguinero disfrutó de las interpretaciones del cantautor cubano Lain Morales como parte de la Gira Nacional que celebra sus 22 años de vida artística y apuesta por la diversidad y la no violencia. El Complejo Cultural Teatro Edi Suñol fue el escenario propicio para compartir un repertorio variado en el cual confluyeron canciones conocidas con otras de su más reciente disco, El Secreto. Al artista lo acompañaron varios invitados del nororiental territorio como Maite Segura, líder de la agrupación Cubandaluz, el aficionado Alexander Vega de la Universidad de Ciencias Médicas y estudiantes de la Escuela Profesional de Música José María Ochoa. Tener la oportunidad de estar en este teatro histórico donde han pasado tantas figuras del mundo y de Cuba es un privilegio y poder compartir con todos estos artistas, todos estos músicos maravillosos. El autor de temas como Si sonríes otra vez, Mi morena y Sin pasaje de regreso se había presentado con anterioridad en las universidades del territorio y en la sala de Oncomatología del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, donde lo sorprendió el talento vocal de Roxy, una paciente de 13 años a la cual invitó a cantar en el concierto vía telefónica. El periplo por Cuba se extenderá hasta el mes de septiembre y constituye una excelente oportunidad para disfrutar de la música del cantautor cubano que celebra así sus más de dos décadas de trabajo. Desde Holguín, Jorge Pérez, Bernardo Cabrera y Melisa del Cerro para el Sistema Informativo. Y este domingo tuvo lugar la continuación del proyecto Detrás del Muro de la decimocuarta Bienal de La Habana. En las afueras del Centro Hispanoamericano de Cultura para celebrar una de las más importantes actividades a gran escala de esta fiesta de las artes visuales que desde noviembre ha sesionado en galerías y espacios públicos. La compañía folclórica JJ y la compañía Rosario Cárdenas fueron los elegidos para presentar oficialmente la muestra de las piezas a gran escala por todo el malecón hasta el Parque Antonio Maceo. En el encuentro se agradeció a todos aquellos que han formado parte no solo de la organización de la muestra sino de la Bienal en sentido general. Se homenageó en agradecimiento los empeños de Eusebio Leal Spengler quien siempre apoyó cada una de las iniciativas del evento y a Juanito Delgado Calzadilla, gestor de esta idea, hace 10 años. Así concluyen las culturales, muy buenas tardes.